Bueno amigos, estamos muy felices de recibir entre nosotros a Laura Capilla, ella es Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rosario. Tuve el gusto de conocerla hace unas semanas atrás cuando visité el Palacio Municipal con motivo de compartirle a la Intendenta todas las actividades que están viendo que sucedieron durante este julio. Y nos encontramos con Laura y nos causó una grata impresión, no solo de su persona, sino de todo lo que está realizando. Así que decidimos invitarte y te agradecemos que estés aquí. ¿Cómo estás Laura? Bueno, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Qué presentación. Bueno, se dieron así las cosas. Es así. Realmente no te había conocido antes, no sabía de tu trabajo y la verdad que me pareció muy interesante especialmente por tu juventud, ocupando un lugar muy, muy importante dentro de lo que es la actividad de la Municipalidad de Rosario. Sí, la verdad es que, digo, Mónica Fein en este nuevo gabinete ha apostado fuertemente a renovar el gabinete no solamente en la diversidad, digamos, de los partidos dentro del frente, sino también en la juventud. Y me parece un gran desafío para el gabinete, un gran desafío para la ciudad y una gran apuesta de la Intendenta. Así que, con orgullo. Sí, me imagino que sí, claro. Pero aunque sos muy joven, hace muchos años que estás involucrada en la actividad social o en la actividad política. Sí, sí. En realidad, desde muy chica he empezado mi militancia partidaria en el Partido Socialista y desde allí, digamos, el trabajo en lo social y en los barrios de la ciudad ha sido lo que más me ha llamado y me ha interesado. Y bueno, luego la oportunidad en la gestión anterior de la de Miguel Lifchi, cuando era intendente, me convocó al trabajo en la secretaría que hoy conduzco. Y bueno, ahí empecé, digamos, mi carrera más en lo que es la gestión municipal. Pasando, digamos, por distintos proyectos, distintos programas y hoy en este lugar, que es una gran responsabilidad. Sí, me imagino que sí. Sí, pero bueno, con muchos compromisos y ganas de ponerle la energía. Estar dentro del staff, del ejecutivo, ¿es de mucha tensión? No sé, me imagino yo tener que estar todo el día resolviendo cuestiones de una ciudad tan grande. Estamos hablando de Rosario, que es una ciudad de un millón de habitantes y que con una complejidad, realmente con muchas necesidades permanentes que atender. Me imagino que debe ser un lugar de altas tensiones. Es intenso. Es intenso, sí. A uno que lo hace con compromiso, con ganas, no lo toma como una presión, si no, digamos, lo toma como parte de los procesos. Sí, es bastante intenso. Hay que estar predispuesto y, bueno, dedicarle todo el día. Pero la verdad es que en lo personal es un desafío aprendiendo muchísimo. Y en un momento en donde el área que me toca, que es la que me interesa y que me gusta muchísimo, bueno, es complejo porque la realidad social es compleja. Las problemáticas con las que uno trabaja, digamos, son situaciones, digamos, complejas. Pero qué bueno que uno intenta poner los equipos a funcionar. Para ponerlo en términos que todos podamos entender, específicamente la Secretaría de Desarrollo Social, si te hubiéramos que explicarle a qué se ocupa, qué hace específicamente. La Secretaría toma todo lo que son los procesos, digamos, de desarrollo de inclusión. Nosotros tenemos 30 centros de convivencia barrial en los barrios más vulnerables de la ciudad, en donde hay actividades... Llaman centros de convivencia. Centros de convivencia barrial. Es parte de... En la época del doctor Hermes Wiener, cuando era intendente, se construyeron los centros Crecer. Con el proceso del tiempo fuimos rearmando la propuesta que en esos espacios que eran espacios para los niños, espacios para niños de 3, 4 años, fuimos rearmando la propuesta y hoy se llama Centro de Convivencia Barrial. Y tiene que ver con una propuesta educativa, instituciones educativas en los barrios más vulnerables de la ciudad, en donde hay actividades para niños, para jóvenes y para los adultos, en donde se va intergeneracionalmente generando procesos de integración. Claro, la idea es entonces en estos centros, a partir de las actividades que realizan, generar que la gente se empiece a relacionar desde otra manera, de otro lugar. Y generar propuestas de inclusión, digo, que jóvenes que no están yendo a la escuela ni trabajando tengan la oportunidad, a través del programa Nueva Oportunidad, de generar un oficio y en base a eso poder construir un proyecto de vida. Que los niños de 3 y 4 años puedan tener espacios educativos que les permita llegar luego a la escuela formal en igualdad de oportunidades de los otros niños que han, digamos, tenido otras oportunidades. ¿Tienen que ver con eso los centros de convivencia barrio? Laura, y la crisis que hoy se ve en los barrios, pero no solo en los barrios, sino también se ve en las zonas donde la clase media también padece. Es una impresión, pero la verdad que así como ustedes hacen un trabajo tan interesante de estar con presencia en los barrios, es nuestro trabajo, estamos ahí permanentemente. Y lo que noto es que ahí hay como un... Se ha ido rompiendo una malla de contención que antes existía, que estaba vinculado a la familia. Porque más allá de las carencias económicas que lamentablemente han sido parte de nuestra historia, la Argentina ha sido golpeada de crisis en crisis los últimos 30 años, 40 años. Yo no recuerdo otra cosa que vivir procesos de crisis. Uno piensa que esta es la última. Ya después de esto saldremos y parece como cíclicamente recaemos en las mismas problemáticas. Pero noto que antes, más allá de la pobreza o más allá de las necesidades, había como una malla de contención social que a mi entender está vinculado con la familia. Hoy eso está roto. Sin dudas creo que es una de las herencias de la década del 90 y el neoliberalismo en nuestro país. Creo que se han roto esos lazos las familias, pero también las instituciones sociales. La verdad es que en la década del 90 todos esos lazos se fueron cerrando, cada uno se fue encerrando en sí mismo. Y es parte de la sociedad individualista. Me parece que el gran desafío post-crisis del 2001 tiene que ver con reconstruir esos lazos. Creo que nosotros tenemos un país que uno siempre se pregunta, un país tan grande, tan rico, con tanta tierra y con tantas posibilidades, ¿por qué tenemos tanta desigualdad social? Esa pregunta que tiene que ver con este proceso histórico, pero que creo que en la década del 90 fue lo más duro en donde estas redes sociales se han quebrado. Y que hoy es re difícil poder reconstruirla, porque tiene que ver con volver a confiar en el otro, tiene que ver con poder pensar que colectivamente se puede construir algo distinto. Y generar esos nuevos lazos es difícil. Y nuestro trabajo cotidiano va en eso, digamos, las acciones que uno hace, que la entiende como espacios educativos y de inclusión, tiene que ver con eso de reconocer al otro, no solamente a las familias, sino a las instituciones sociales. Desde el municipio apostamos mucho al trabajo de organizaciones intermedias, bueno, como digamos, todo lo que son los espacios católicos, evangélicos, las iglesias, todo, pero además también organizaciones sociales y solidarias que apuesten a la reconstrucción de esos lazos. Laura, vimos esta semana el mini clásico rosarino que se jugó con público local solamente. Y que, digo mini clásico porque no jugaban los jugadores de primera división, ¿no? Era una reserva, excelentes jugadores, pero no eran las principales figuras de los equipos, se había pautado que algo sea relativamente tranquilo. Sin embargo, no se podía contener la violencia entre la misma parcialidad, algo que uno ve tan fuera de sentido, de control, y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ser que no podamos siquiera desarrollar un partido de fútbol? Algo tan simple que yo recuerdo, vos sos muy joven, pero cuando yo era un niño iba solo a la cancha. Hoy me imagino enviar a mi hijo solo a la cancha sería un... Para mí sería una locura porque lo mando a la guerra, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, la escena del fútbol representa, es una imagen de lo... Es una foto, ¿no? Es una foto fuerte de lo que pasa, digamos, en la sociedad. La verdad es que la violencia contra el otro aparece cuando no lo reconocemos como un sujeto, como alguien que me puede permitir pensarme diferente, digamos, entonces agredo. Creo que tiene que ver con esto que hablábamos recién de la ruptura de los lazos, y creo que nos pone a todos en un doble desafío, digo, tanto a quienes somos parte del gobierno, con una preocupación permanente en poder generar acciones para poder modificar esto, pero también entendiendo que no podemos solos y pudiendo construir con todos los otros algo diferente, digamos, si nosotros queremos realmente para nuestros hijos, para nuestros nietos, para quienes vienen, ofrecer una sociedad diferente, lo tenemos que hacer nosotros todos los días, y para mí lo clave es reconocer al otro, es poder registrar que el otro... Que existe otro. Que existe otro. Y que juntos podemos salir adelante. Claro. Ahora, es muy difícil pensar en otro cuando yo vivo en un mar de locuras, en un descontrol personal. A veces es muy difícil. Yo lo veo, por ejemplo, en el tránsito, ¿no? A mí me charlaba de esto con un taxista el otro día, porque los taxistas lo sufren todo el tiempo, la selva del tránsito, porque, claro, la idea de manejar sin tener en cuenta que hay otros ahí, para una doble fila total no importa si viene alguien, o obstruye un garage, o que espere, no sé, yo tengo cosas que hacer. Ahí está, creo, el desafío, el parar la pelota y como sociedad discutir qué queremos ser, qué sociedad queremos tener. La verdad es que hay un modelo que ha sido el capitalista, el individualista, el poder pensar en uno mismo, que bueno, que nos hace mella permanentemente, y me parece que es el desafío de quienes ocupamos espacios, digamos, de poder en cuanto a los gobiernos y al Estado, pero también el desafío de cada uno, de poder estar parando la pelota y buscando qué otra cosa hay y poder decir, bueno, no, yo esta sociedad, el de no registro, el del apurado, el de todo el tiempo con el, me comunico por celular, el de no hablar con el otro, digamos, no la quiero. Entonces, bueno, quiero otra cosa, ¿cómo vamos camino en esa otra cosa? Me parece que es importante socialmente darnos ese debate, poder ponerlo en la mesa y poder pensar colectivamente otro modo de construir esta sociedad. Laura, naciste en Rosario, ¿sos rosarina? Soy rosarina. Nací en Rosario, nací en el barrio de Chesorto, en el 5100, sí, he ido a ir al Club Libertad, he hecho toda mi niñez hasta los 17 años allí y luego nos hemos ido a vivir en donde hoy es Barrio Corrientes, que he vivido hasta hace un par de años que he definido irme a vivir sola. Ah, dejaste la casa... Dejé la casa paterna, sí, he vivido sola un par de años. ¿Y fue difícil eso? No, era un momento en que uno lo necesitaba y lo definí y lo hice y ahora estoy conviviendo con mi compañero de viaje. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Estás pensando así como mi hija tener hijos? En algún momento, no es este el momento, la verdad que hoy estoy poniendo toda mi energía en este desafío de la gestión y demás, así que cuando... Pero estás en plan, o sea, es parte de tu proyecto, ¿sí? Sí, sí, sin duda, digamos, con mi compañero hemos pensado y sí, queremos ser padres, queremos tener hijos, pero bueno, no es este el momento. Laura, ¿y qué expectativas tenés para Rosario, para el Rosario, que vas a ser parte seguramente porque recién estás empezando esta carrera, aunque hace algunos años estás, estás recién comenzando tu carrera política, pero ¿qué Rosario esperás dejarle a los que nos sigan? Espero dejar una Rosario menos injusta. A mí lo que me han movilizado y mis padres lo que me han transmitido es esta lucha contra las injusticias, que es lo que he puesto siempre en mi compromiso, en mis espacios de militancia y en mis espacios de trabajo, y mi deseo es ese, es lograr que esta Rosario sea menos injusta, tenga menos desigualdad y pueda ser una Rosario más solidaria y donde todos podamos entrar. Y si hoy definirías a Rosario, tu ciudad, la que, no sé, yo soy medio fanático de la ciudad, a mí me encanta. Yo también. Me encanta porque la sufro con sus problemas, los baches que hay, cada bache que hay, digo, pero che, ¿será posible? Y cuando veo, entro en los barrios y veo las desigualdades que vos planteás. Algo, cuando uno ama algo, claro, lo hace propio, lo defiende, pero también se queja. Hasta vos mirando, viste, los tachos me alegro cuando están pintándolos, o sea, lo siento como mi casa, es así. Y es que es nuestra ciudad, es nuestra casa, digamos. Uno, la verdad es que Rosario es una ciudad pujante, es una ciudad con una población bastante crítica, y eso está buenísimo porque es lo que nos permite estar todo el tiempo en movimiento y crecer. La verdad es que uno se queja cuando ve cosas que no le gustan y está bueno que eso sea y hay que seguir promoviéndolo. En tus sueños de crecimiento político, ¿pensás con un día sentarte en el lugar donde hoy se sienta Mónica Fein, dirigir la ciudad, te gustaría? Sería un gran desafío. Yo quiero estar en un lugar donde podamos seguir transformando, y si ese es el espacio, sin duda uno... Porque las mujeres han ocupado cada vez más espacios de poder, sin más acabamos de terminar un gobierno de una presidenta, tenemos aquí a una intendenta que renovó su mandato, y las mujeres cada día tienen un protagonismo más fuerte en la política, y me alegra que vos estés tan involucrada en todo esto. Sí, es un gran desafío y me parece que la posibilidad de que más mujeres ocupemos ciertos lugares y nos animemos a hacerlo tiene que ver con esta posibilidad de la igualdad también en la sociedad y de tener las oportunidades. Entonces en ese marco lo disfruto mucho, me gusta mucho, y creo que si esto es ejemplo para muchas mujeres me enorgullece que así sea. Laura, gracias por venir. No, muchísimas gracias por la invitación. Una linda charla con Laura Capilla, la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rosario.